en este viaje, de verdad que me da mucho pesar, porque han sido pequeños malos entendidos que han crecido y donde han salido, de alguna manera, lo que cada una traemos, este, cargando, ¿no? Sí. Y bueno, ni en él ni atención me ponen. ¿Por qué no grabaste un podcast como para ayudarnos a considerar el sueño de mi patria hermosa? ¿Sería un éxito? Mami, yo ya te dije que a los dos minutos de hablar, tú ya se me pierde la concentrancia. ¡Gracias!